Hola amigos, bienvenido a otro video de trabajar desde casa, soy un canal que está asociado con Derrotada Crisis. Nuestro canal fue creado para enseñaros a todos y a todos a ganar 10 de otra vida en internet. Ganar pagina, ver poco con 6 referidos y ganar 10 de otra vida en internet es derrotada crisis sin duda. En mi canal de youtube en vídeo principal tengo un vídeo predicando porque es la mejor página, cómo trabajarla, cómo registrarla, cómo activar nuestra cuenta, muchísimas cosas más. Y aquí en Derrotada Crisis, en afiliado, en esta parte hay un botón que pone el vídeo de ayuda, puedo pinchar ver cómo registrar nuestra cuenta, puedo empezar a poner el link, cómo trabaja en la web, muchísimos vídeos más, son muy cortos, aconsejo que lo veáis. Y aquí en Derrotada Crisis, todos los martes, a las 8 o menos 10 horas españolas, tenemos conferencia con Sergio Pepola de Derrotada Crisis, nos enseñará cómo es este mundo, cómo trabajar, cómo empezar a ganar dinero, cómo trabajar la web, y muchísimas cositas más. Os aconsejo que lo veáis. Si no sabéis a qué hora en vuestro país, me lo deponéis abajo en el vídeo y en comentarios, los ayudaré con muchos gustos. Y dicho esto, en el vídeo de hoy voy a ir con el último pago recibido por Derrotada Crisis, en bitcoin, de 0.074 bitcoin, que equivale a 173 euros. Un nuevo pago recibido en bitcoin y actualmente la mejor página donde ganar bitcoin gratis, la que os voy a enseñar ahora. Es una fauce, y que una fauce, una fauce son aquellos en los que vamos a ganar bitcoin rezando diferentes acciones, bien sea, resolviendo caches cada 10 minutos, una hora, etcétera, o viendo diversos anuncios e incluso completando ofertas. En este breve, pero intenso periodo de tiempo, ya podemos decir que hay algunos portales mejores que otros, pero hoy vamos a destacar al mejor, el portal del que más bitcoin vamos a poder ganar con nuestras acciones, para que os sepáis. Estamos hablando de Free Bitcoin, un portal bastante sencillo de trabajar, pero con una particularidad muy interesante, en la que vamos a poder doblar, e incluso triplicar los bitcoin que somos capaces de generar, para que os sepáis. Debajo del vídeo os voy a dar el post de aquí, el que yo estoy viendo, también os voy a dar el link de derrotar a crece afiliada, para que se pueda registrar. Aquí tenéis el artículo principal, podemos pinchar, y os llevará Free Bitcoin. Una vez que os lleve a Free Bitcoin, le podéis echar un vistazo y ver cómo funciona. Aquí también tenemos un vídeo, de todas formas, en mi canal de YouTube también tengo un vídeo, y le podéis echar un vistazo a Free Bitcoin, para que os sepáis. ¿Vale? Donde explicamos todas las características, os puse un vídeo con una estrategia, una estrategia que todos debéis seguir, para que esos bitcoin se multipliquen, para que veáis que todos los post y todas las explicaciones que tenemos aquí en derrotar a la crisis, tiene una explicación, tiene unas características, y tiene todo. Y también tiene un vídeo para que le podáis echar un vistazo, y junto a la explicación no tengan ningún problema, a la hora de trabajarla. ¿Vale? Dicho esto, sabiendo cuál es la fauce que más rentabilidad está dando hasta el momento, a continuación vamos a ver el último pago recibido de este portal, de nuevo pago recibido en bitcoin, de 0.074 bitcoin, equivale a 173 euros. Para que lo veáis, va muy para abajo, vamos a ver los Free Bitcoin, como estoy viendo aquí, Free Bitcoin, acabar de recibir 0.7474 bitcoin. Aquí lo pone, equivale a 173,27 euros. Para que lo veáis, a lo que equivale. Se necesita tres confirmaciones de R antes de que sea un bitcoin disponible para comerciar. Comerciar. Aquí lo pone, vamos para abajo, y la fecha activa el 25 de julio del 2017. Para que lo veáis, aquí tenéis también para que se podáis registrar, desde aquí, o desde un botón, o desde el banner, para que siempre se registre a través de R, o estar registrado siempre a través de la persona que os trajo. Esto es muy importante, igual como ustedes, arregléis con otra persona. Vale, dicho esto, espero, si tenéis alguna duda, me queréis poner algo, me lo ponéis abajo del vídeo, en comentarios. Y si queréis contactar conmigo, más personalmente, tenéis mi Facebook y también mi canal de YouTube. Bueno, he dicho esto, como digo en todos mis vídeos, si no están suscritos a mi canal, se pueden suscribir, para que se acuerdan a los vídeos, y le pueden dar acento hacia arriba. No cuesta nada, me ha sido un favor un montón de grandes. Eso es todo, espero que os haya gustado este vídeo, y nos vemos en un próximo vídeo. ¡Venga, adiós!